Lo de las jeringas, eso... Obviamente están fuertes, ¿eh? Los astringentes y las jeringas están fuertes, cabrón. Sala de los trastornados. ¿Es una indirecta juego? Bueno, si me tienes que meter aquí... Bueno, soy el primero que lo acepta ya, ¿eh? No tengo ningún problema. Qué raro que no haya nadie ahí, tío. Me imaginaba que estaban por esa área. Supongo que aún han nacido por aquí, entonces. Aquí hay alguien. Esto se está haciendo muy aburrido, ¿eh? ¡Coño! ¡Para la puta esquina! ¡Castigado! ¡Eh, eh, 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 eh! Es que, tío, Death Hard ya es como... Es como muy olible, ¿no? Vale, un motor va a caer, eso está claro. Pues literal, cabrón. Uy, pensaba que iba a caer este motor, ¿eh? No me caso. Aquí hay más gente, ¿no? No creo que hubiese uno. ¡I expect more from you! Bueno, ¿no? O sea, pero... A ver, lo bueno es que tengo a Jeff aquí encerrado. A lo mejor en el centro. ¿Qué coño está esta gente, tío? ¡Empotrada! ¡Empotrada! ¿Te gustan los empotramientos? ¡Mierda! ¡Tú bad! You won't make it much... ¡Tú bad! Es que, claro, Wesker, empotrándote contra las paredes estas que no tienen nada cerca, tío... Se convierte en una bestia, ¿sabes? El Jeff... Sé que se metió hacia acá, pero... Supongo que se marchó hacia el otro lado, ¿no? ¿Me dio una taquilla? Pues me he... Ah, sí, sí. El cuervo este me ha besado, sí. I expect more from you. Ese motor explotó y no había nadie. O sea, que no creo que le hayan tocado mucho. Ahí está. ¡Uh, Jeff! Voy a quitar esto. ¿Qué tal, coño? ¿Qué he dicho que voy a quitar esta mierda, hostia? Vale, están los tres aquí. El que repara el motor y estos dos. Los pinfloyes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué empotramiento! Tremenda tula que me gasto, ¿eh? Micaela. ¡Oh, al Jeff le tengo full infectado, tío! Bueno, al menos sabré dónde se desinfecta. La única que me queda. ¡Eh! Le he visto. La madre que te parió. Bueno, la farola que está muy fuerte. I expect more from you. ¿Qué hará el Jeff? Full level, yo. Ah, me ha jugado. ¡No! ¡P***! ¡Equina de mierda! La papahueva, tío. ¿Lo agarro con el pene? No. Jeff, me estás jodiendo, ¿eh, güey? Ah, te jodes. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha hecho aquí el Tetris, ¿no? Ha hecho el Pimba de cada uno en la pared. Parecía Spiderman deslizándose. No me jodas, ¿no? Digo, no, si todavía no le dará al git. ¡Hostia, cómo reparar los güeyes, ¿no? ¡Chicos! ¡Suéltame los motores! ¡Hasta p***, eh! ¿Alguien va a venir por acá? Seguro, vamos. No. Es raro, tío. Ni movimiento. La he sustraído, ¿eh? Mierda, y encima no la agiteo porque no le he dado, tío. Nada, tenemos que ir a por Jeff, ¿eh? Tenemos que ir a por Jeff. My name is Jeff. Jeff Johansson. ¿Le han vacunado? Ahora tenemos que meterle aquí el temario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sería hasta el Waker, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es parte de la p***! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande el Jeff! ¡El Jeff me ha dicho! ¡Una p***, tío! ¡Una p***, tío! ¡No me lo puedo creer yo, eh! ¡Qué grande, qué grande el Jeff! ¡Más gente como Jeff, gente! Nada, por ahí nada... A ver, supongo que estarán por esta área, ¿no? Ahí, al fondo, a la izquierda, seguramente, donde rescataron a Jeff. ¡Qué grande el Jeff, tío! Cuando le hemos empotrado ha dicho... ¡No, no, no, no! A mí no me la contéis, ¿eh? La mierda esta, tío, me distrae del audio. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, Micaela? ¿Cómo es esto posible? ¿La falta de respeto? Tú tenías el primo, que me suba un huevo. Hostia, cuidado con los Jens, chaval, que no veas cómo... ¡Han tocado los p*** técnicos aquí, informáticos! Estos no son los ingenieros, los astronauticos o algo, por lo menos. Astronáuticos. Parate, güey, con los Jens, coño... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Toma, dos por uno, tú! ¡De locos! ¡I expect more from you! ¿Qué pasa, cómo estás, señora? ¿Tuto bene o no tuto bene? ¡Oh! ¡Make me angry! Vale, la otra está por allá. Tenemos que patear esto y tenemos que ir para... a buscar eso, ¿eh? ¿Eh? Esta me interesa, por cierto. Esta tenía más cuelgues. I'm so sure. ¡No! ¡Me fui a la p***! Bueno, espérate que la... ¡Bien jugado! Vale, están todos por allí, ¿eh? Están formigando los sprites, macho. ¡Joder! Los están desgastando completamente. Ahora tengo que partir el pallet ese, que no se me olvide. ¡Upa! ¡Coño, el puto muñeco de nieve! ¡Que no veo! ¡Oh, s***! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pues te empotro! ¿Qué te parece? A la otra tiene que tener el motor reparado ya, ¿eh? Yo no voy a decir nada. Pero que es uno más raro, la verdad. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué estás raro? ¿El huevo, gente? ¿El huevo, el huevo, el huevo, el huevo? ¡Poma huevo en la cara! ¡Para que respete! ¡I expect more from you! Es que te parto el pallet, me da igual. ¿Qué le pasa a la peña esta, tío? ¿Hola? Pero, 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 ¿qué mierda es esta, güey? ¿Has visto, no? ¡Oh! ¡Oh, Micaela! ¡Que llevo sin escapatoria! ¡Oh! Para que vean lo que a mí me importan los muñecos de nieve, ¿eh, Micaela? ¡Vamos a bailotear tú y yo, juntitos! ¡No! ¡Eh! ¡Cambio el p*** de malet, tío! ¡Nada, nada, nada, eh! Yo tengo otro aquí. ¡Dame caso! Dios, sustraída, secuestrada. Tomar p***. El tío, en el, en el, en el, que le, o sea, a ver. Con lo rápido que han reparado los hijos de la cara chingada, güey. Y encima me tiran discones cuando ya no les interesa, ¿no? ¡Me cago en tus chingadas, madre, güey! ¡Ven, gente! ¡Qué p*** de madre! ¡Yo me salgo de parar a mí rápido! ¡Pero no me vais a llorar un poquito, eh! ¡Que no me entere yo que ese culito pasa, hombre, joder! ¡Hostia! ¡El mapa del juego! Bueno, no es mal mapa del todo, ¿no? A ver, bueno. Suerte que soy Nemesis y puedo partir 400 pales con la p***. Pero, cuidado. No habrá piedad para nadie. No, los malos son los flagelantes, eso sí. ¡Epa! Mira, nada más empezar, de locos. ¿Qué malo he jugado ahí, tío? ¡Qué vergüenza he dado ajena! Vale, bien jugado por parte de Meg. Vale, esta es juguetona, ¿eh? ¡Deja pasar, por favor! ¿Ha visto el hit ese ni en los mejores éxitos, Meg? ¡Vamos! Espérate, que tengo que hacer una visita a esto de aquel lado. ¡La coño! Mira, zombie, ¿tú? Mira otra con ojito de obsesión, la Warren. No sé si podía darla. Creo que la puedo dar ahí, tío. Me la tenía que haber jugado un poquito más. ¡Eh, eh, 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 eh! Se ha cegado el solo, tío. Hazme caso que el David se ha cegado solo. ¡Cago en la madre que me parió! ¡Infección for you! ¡Infección for all! La me he tomado, yo no sé. Si estaba posicionada aquí para que la cegasen o algo. O sea, para que me cegasen a mí. Pero no nos ha salido tan mal la jugada inicial. Un poco perturbadora. Pero no ha salido mal del todo. Vale, los zombies están dando por el culo allí. ¡Qué casualidad, por favor! El otro tira al death card al tentáculo, ¿sabes? Eres una p*** máquina, David. Vale, ahí, respetando. Así me gustan los pales para los padres, no para mí. Venga, David. Confío en ti, ¿eh, hermano? Bien jugado, David. Un tier 3, así. Facilito para ti y para mí. ¿Flagelenti? Me cago en el flagelante ese que está en la p*** de mierda. No llevo. No es penalización por DC. Creo que la han quitado, ¿no? Decían... Creo que ayer me dijeron que la habían quitado. Por eso la peña está tan alegre tirando del cable. La forma es al otro. Pone que se le ha caído la conexión. Pero vamos, me parece a mí que ha sido en plan... Eh, va a jugar aquí tu p*** de madre. Muy buena. Me la intuí a venir. Es agitazo, amigant. Es agitazo. Putos locos, hermano. Pero oye, ese hit, tío Jue, el nemesin macho Si parece el de cerero, cabrón Va, va, cacho Pues eso Se ha quedado un poco muy heavy En esa la escalera, ¿no? Pero, pero, ¿a este survival lo he tirado yo? ¿Lo ha tirado un zombi, tío? Te lo juro, o sea, yo ¿No había uno en pie? No lo sé Oye, me he fumado cuatro pornos O esta partida A mí me han faltado survival aquí, no sé Otra, lol ¿Quiénes quedan todavía aquí dentro? Ni su puta madre